¿Es posible impedir que tus suegros se entrometan en tu matrimonio sin poner en riesgo la relación con tu pareja? Con este libro, Suegros Tóxicos, la psicóloga Susan Forward nos ayuda a identificar los distintos problemas que nuestros suegros pueden causar en nuestra relación de pareja. Es una guía que nos llevará paso a paso hasta encontrar lo que provoca los conflictos y a aceptar nuestra parte de responsabilidad. Todo con la finalidad de entablar un diálogo y fortalecer la lealtad entre la pareja. Los suegros tóxicos vienen en una gran variedad de disfraces. Está el criticón, quien no puede esperar para señalar tus errores. El controlador, quien intenta manejar tu vida. El devorador, quien con frecuencia te exige tiempo. El amo del caos, de cuyos numerosos problemas terminan haciéndose cargo tú y tu pareja. Y el marginador, quien abiertamente te hace saber que no quiere que formes parte de su familia. Si padeces a causa de tus suegros, es probable que toda esa frustración termine afectando la relación con tu pareja. Este libro será para ti un gran soporte, porque te ayudará a adquirir la confianza suficiente para llegar incluso a confrontar a tus suegros. Mediante varias preguntas podrás identificar si efectivamente tus suegros son dañinos. Y a través de ejemplos prácticos te enfrentarás con sentimientos como la ira, la tristeza o la culpa. Buscando desenmarañar el problema y conseguir la relación que más te convenga con tus suegros. Si bien es cierto que las técnicas y estrategias expuestas en este libro no transformarán a tus suegros tóxicos en los suegros de tus sueños, la realidad es que sí te ayudarán a mantener la cordura, el respeto por ti mismo y, en particular, la relación con la persona con quien has decidido compartir tu vida. Agradezco mucho tu atención. Hasta pronto.